Hace un par de días me descargué este juego para móvil, y es que lo tomé tan en serio que quise completar todos los niveles con 3 estrellas, pero choqué contra estos dos niveles que literalmente es imposible pasarlos. Lo digo en serio, miren, en el primero es que no tiene sentido, ¿dónde carajos tiró la bomba para acabar con los dos enemigos? Es que es imposible, pero esperen, y es que hay un segundo nivel también de complicado, y es el siguiente. En este, supuestamente, tengo que acabar con los dos, pero lo imposible aquí es que uno de las paredes no se puede romper. Es por eso que necesito tu ayuda, si ves alguna manera de pasar el nivel, hazme dúo o déjame en los comentarios.